Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Bienvenido a tu entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento. Ya en otra ocasión he formateado esta tablet digital de gobierno, ya por el motivo que se ha olvidado la contraseña de seguridad. Pero ¿qué pasa si has olvidado la contraseña de tu cuenta de Google? Ya que para entrar al modo inicio en esta tablet hay que ponerle obligatoriamente lo que es la contraseña de tu cuenta de Google para poder utilizarla nuevamente. Así que en este video te traigo la solución, así que te invito a que te quedes al final de este video, que te suscribas si eres nuevo y activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada video que yo suba a este canal, para que así crezcamos juntos y podamos llegar a más personas. Así que sin más preámbulo vamos con la intro del video. Y bueno, bueno mi gente vamos a comenzar, antes de nada voy a retirar este cover para que puedan apreciar un poco más la pantalla ya de la tablet. Esta es la marca Alcatel que dieron el año pasado, así que como pueden ver esta tablet acaba de ser formateada. En caso de que no la has formateado todavía a través de los botones laterales, aquí te voy a dejar la tarjetita para que puedas formatear a través de los botones con la tablet apagada. De acuerdo. Bueno mi gente, ya esto pasa mayormente con todas las tablets del gobierno marca Alcatel y también algunas otras marcas también al igual, que piden lo que es la contraseña de tu cuenta de Google para poder entrar al modo inicio ya por obligación. Como pueden ver este candadito que ven aquí indica de que la tablet está bloqueada y de que hay que saltar esa parte para poder entrar al modo inicio. Como pueden ver aquí en comensal y me está pidiendo lo que es que conecte la tablet a través de una red de wifi. Yo voy a conectarla a través de mi red de wifi. Perfecto, ahí ya se está conectando lo que es a internet. Esto es por obligación para poder procesar y poder entrar al modo inicio. Ya por obligación pide lo que es la contraseña, así que debe tener conexión a internet para poder proceder. Aquí me dice se restableció este dispositivo. Para continuar accede con una cuenta de Google que ya se ha sincronizado en este dispositivo. Y este es el problema porque hay que poner la cuenta que tenía vinculada a la tablet anteriormente antes de ser bloqueada. Así que mis amigos para poder solucionar esto, le van a dar hacia atrás a la tablet. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que van a hacer es que van a seleccionar lo que es la parte inferior izquierda. Le dan en llamada de emergencia. Aquí le van a dar donde dice solo llamada de emergencia, información de emergencia. Le dan dos veces para que lo lleve a la siguiente ubicación. Aquí como pueden ver, aquí seleccionan lo que es el lapicito que ven en la parte superior derecha. Le dan un clic. Y aquí seleccionan la parte del icono de la foto. Y aquí le dan nuevamente al icono de la foto, como que si van a elegir una imagen para ponerla de perfil aquí en la parte del propietario. Seleccionan, le dan a seleccionar una imagen. Y aquí le dan al icono inferior izquierdo superior. Una vez estén aquí, seleccionan lo que es foto, pero lo dejan presionado para que lo lleve automáticamente. Una vez estén aquí, van a seleccionar lo que es permiso. Y una vez estén aquí en permiso, le dan en el buscador y ponen lo que es YouTube. Y eligen lo que es YouTube. Aquí automáticamente le dan en notificaciones de aplicaciones. Y aquí le dan donde dice ajustes adicionales de la aplicación. Aquí le dan acerca de. Y le dan a condiciones de servicio de YouTube. Aquí le van a dar a aceptar y continuar. Y aquí le van a mandar lo que es el servicio de YouTube. Una vez estén aquí, van a poner lo que es Google. Una vez estén aquí, van a poner lo siguiente. La cual se lo está dejando en la pantalla para que sepan como que se llama. APK CDBAR. De acuerdo. Y aquí descargan lo siguiente. Perfecto. Seleccionan la primera que ven aquí. Seleccionan esta. Y esta es la aplicación que van a descargar. De acuerdo. CDBAR Lite. Aquí una vez lo doy a aceptar. Y espero a que se descargue lo que es la aplicación. La cual pesa 7.91 MB. Así que esto es totalmente rápido. Todo va dependiendo de la velocidad de su internet. Así que esperamos un momento hasta que se descargue lo que es el programa. Si te está gustando el video. No olvides regalarme tu like. Para que así me ayudes con el algoritmo de YouTube. Para que YouTube siga recomendando este tipo de video. Para que llegue a más personas. Así que ya ustedes saben. Meta en mano. Muy bien mis amigos. Como acaban de ver. Ya se acaba de descargar la aplicación. Así que procedemos y la abrimos. Le damos en abrirla automáticamente. Aquí le dan en configuración. Para que pueda permitir desde este origen. Para que le pueda permitir descargar la aplicación. Le dan aquí a aceptar este icono azul. Y aquí automáticamente le dan en instalar. Como ven ya se acaba de instalar. Es totalmente rápido. Le dan en abrirla automáticamente. Y aquí simplemente arretran con su dedo. Hacia la parte derecha. Hacen así la pantalla. Y le dan esta crucecita que ven aquí. Aquí seleccionan esta opción. Y aquí le dan en home. Luego le dan a home nuevamente. Y una vez le aparezca esto aquí. Le dan a omitir. Le dan a terminal. Y automáticamente seleccionan nuevamente. El icono de la casita que ven aquí. Y ya eso es todo mis amigos. Aquí le dan en saltar. Y ya una vez hayan hecho esto. Se le va a saltar automáticamente. Lo que es el bloqueo de la cuenta de Google. Y ya con este programa. Le va a permitir lo que es. Entrar al modo inicio de su tablet. Y bueno mis amigos. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado este contenido. No olvides suscribirte. Déjame tu like. Y activa la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Cada vez que yo subo un video para este canal. Déjame tu comentario. En la caja de comentarios. Dime que te pareció. Así que mis amigos. Sin más nada que decir. Nos vemos hasta tu próxima entrega para este canal. Chau chau. No quiero hablar de amor. Para mí ya se terminó más de una vez.